Hola, soy Arnulfo Cepeda Domínguez, coordinador del Centro Mesoamericano de Física Teórica, que es una unidad de la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas, y estamos aquí en una reunión de Física Espacial y sus aplicaciones a la prevención de desastres. Contamos con una serie de invitados muy distinguidos, y está dirigido este evento por parte de México, por el doctor José Grichard, investigador del INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, en Tonancinto, Puebla, y él nos va a hacer el favor de introducir a nuestros otros invitados en esta mesa. Hola Arnulfo, buenos días, muchas gracias por la presentación. Les quiero presentar al doctor Sergio Camacho, él es secretario general del Centro Regional de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología del Espacio para América Latina y el Caribe, el CRECTEALC, que es un organismo binacional auspiciado por la ONU. Tiene dos campos, uno en México y otro en Brasil. Él es organizador de este taller y nos da mucho gusto siempre tenerlo con nosotros. El doctor Ray Williamson, él es presidente fundador de la Fundación Mundo Seguro, que es una de las fundaciones más importantes en Estados Unidos para el estudio, análisis y fomento del uso de la ciencia y la tecnología espacial hacia la sociedad. Hacer el link entre la ciencia y el uso que tiene que tener ya hacia las comunidades y la sociedad. Tenemos al maestro Patricio Esteves, que es un ecologista muy distinguido, es un luchador social, podemos decir que toda su vida ha estado resolviendo, enfrentando problemas que tienen que ver con las comunidades. desde los problemas con mineras, ejidatarios, ganaderos y problemas también de mantenimiento o destrucción que se dan en las cuencas hidrológicas. En particular, ha hecho un estudio muy importante sobre las cuencas de los ríos Yaqui, Mayo y Río Sonora en el norte de México. Así que, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Sí, como pueden ustedes ver, entonces se reúnen aquí en esta conferencia representantes de varias instituciones y organizaciones y quizás nuestros invitados nos podrán relatar algo sobre estas organizaciones. Bueno, pues bueno, buenos días, buenas noches. No estoy seguro en qué momento estarán ustedes visitando la página de la revista, pero yo quisiera hacer solamente una breve introducción a lo que estamos haciendo. Por una parte, tenemos que los desastres naturales, por una lado no son, no podemos detenerlos, pero sí podemos prepararnos y podemos tener mejor capacidad de respuesta cuando sucede. Hemos visto y vemos todos los años como las inundaciones afectan, en particular al sur de México, mientras el norte de México no tiene agua. Hay capacidades en la ciencia y la tecnología espacial para mitigar los efectos de estos desastres y para mejorar la respuesta. Esta acción se está llevando, tomando en particular atención de que estamos en el centro mesoamericano de física teórica y el tema, el título de hecho del taller, es el uso de la tecnología espacial para prevención de y respuesta a desastres en Mesoamérica. Quiere decir que tenemos entonces participantes de Panamá hasta México. Y en poco el tiempo que podemos dedicar a una breve charla como es esta, pero tenemos científicos de primer nivel que nos están mostrando cómo se pueden usar estas herramientas, sobre todo las que son de un software libre, de acceso libre, para mejorar el trabajo, el trabajo que hace prevención y el trabajo que hace protección civil. Tenemos personas de aquí, de la UNACH que están participando y al mismo tiempo nos enteramos ya muy cerca del taller que parece que Chiapas va a tener una estrategia integral de hacer un catálogo de riesgos en el estado de Chiapas. Y van a usar muchas de las herramientas que estamos tratando precisamente en este taller. ¿Y la UNACH está liderando esto? Y la UNACH, exactamente, es una iniciativa del gobernador y la UNACH, el rector, va a estar liderando esto y el día de mañana tendremos aquí al director ejecutivo de protección civil de Chiapas. Pensamos que este va a ser un primer paso para apoyar los esfuerzos que hace el estado de Chiapas, pero no únicamente el estado de Chiapas, sino todo Centroamérica. Yo quisiera ya no seguir con esta oportunidad a otros colegas. Sí, ahora nos va a dar unas palabras aquí el profesor Ray Williamson, quien es también ponente en esta conferencia. Gracias, muchas gracias. Me disculpo por no hablar español. No es suficiente suficiente para hacerlo extemporáneamente. Muy, muy, muy feliz que la Secure World Foundation ha sido capaz de servir a sponsor y participar en este maravilloso workshop y colloquio. Es ha sido muy bueno para poder hacer como participantes as we have been able to. I think there's about 10 different organizations that are involved with this. And our part in it is to help convene workshops like this so that scientists and people that are working on the ground in solving the terrible problems that come with natural disasters can work together more effectively. So it's a pleasure to be here and thank you very much for hosting this effort. El profesor Williamson, primero se disculpa por hablar en inglés y segundo dice estar muy feliz de que esta reunión se está llevando a cabo aquí y que su organización Un Mundo Seguro, Secure World Foundation tiene como propósito, uno de sus propósitos es organizar conferencias como esta en varias partes del mundo para que la gente que está en la superficie terrestre pueda usar los desarrollos científicos para la prevención de desastres. de estos cuatro días de reuniones que hemos tenido y que estamos ya en el tercer día surgirán cosas muy valiosas para los continentes que estamos aquí reunidos en Norteamérica, Mesoamérica y Latinoamérica en materia de mitigar, de alentar, de prevenir los daños que los huracanes, las sequías y hasta terremotos nos causan en nuestros países. La ciencia y la tecnología de las personas tan valiosas que hemos conocido aquí de Estados Unidos de Panamá, de Costa Rica, de Brasil. Tienen un gran valor y van a suceder cosas muy importantes de lo que aquí suceda. Son personas que a mí me da una gran felicidad conocer porque de alguna manera cada uno desde su biografía ha venido luchando por lo mismo, por un mundo seguro y mejor. Y me da mucho gusto conocer a Ray, que además vive cerca de mi estado, del estado de Sonora, en las cuatro esquinas donde se junta Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah. Es un lugar muy estratégico en las partes en donde el agua es un problema muy diferente al que es acá en el sureste, pero para todo eso el hombre tiene respuestas científicas y comunitarias y soluciones que habrán de mejorar nuestro planeta. Muchas gracias. Yo quiero añadir algo muy rápidamente que queremos agradecer al doctor Cepeda y a sus colaboradores el hospedaje y la anfitrionía. Realmente la UNACH tiene una joya aquí en sus instalaciones que es el Centro Mesoamericano de Física Teórica, que es uno de los centros, se está convirtiendo en uno de los centros más importantes de científicos en el país. Es una, digamos, una sede, podemos decir, del Centro Internacional de Física Teórica, que es uno de los centros más importantes de investigación en todo el mundo. Y la idea que traen ellos es poner en Chiapas, en esta región en donde hasta hace poco no había nada de ciencia y tecnología, hasta hace algunos años, convertirla en un polo de desarrollo no solamente hacia el resto de México, sino hacia Centroamérica. Por eso el nombre de Centro Mesoamericano. Y de Física Teórica tiene mucho, pero no es todo. Tienen investigaciones y líneas en energía, en medio ambiente, en matemáticas. O sea que es una maravilla que tengamos la oportunidad de trabajar con ellos y de, por supuesto, ayudar al análisis y estudio de estos temas. En particular, el que nos trae a nosotros, que es el tema de las ciencias especiales. Bueno, yo quisiera aprovechar la ocasión, en primer lugar, para agradecer la hospitalidad del Dr. Cepeda, la hospitalidad de todos sus colegas, la colaboración de nuestros coorganizadores, representados en este momento por la Fundación Mundo Seguro, por el Dr. Williamson, por la ANOA, que también está acá, la NASA, otras instituciones, Naciones Unidas, que por circunstancias de calendario no pudieron estar físicamente con nosotros, pero que a través de la tecnología han dado sus conferencias virtualmente. Hemos tenido estas conferencias durante los últimos dos días. Y, por supuesto, quisiera yo agradecer este espacio que nos dan en esta revista digital, que casualmente se llama Espacio I+.D. Le quisiera esperar que en un futuro cercano tendremos la oportunidad de dar un poco más de información sobre qué es lo que pasó después de esto. Confío en que nos harán la invitación nuevamente y podremos contribuir a Espacio I+.D. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!